Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más Y esta vez no es ninguna noticia ni de Pokémon Animal Crossing Sino que es el vídeo, ya sabéis que lo hago todos los meses Bueno, más que vídeo es el sorteo Para que lo entendáis mejor de todos los meses que hago De Pokémon Tending Cargain Online Que bueno, como ya sabéis que me compro unas cuantas cartas Digo, pues, ¿qué voy a hacer con los códigos que me dan? Entonces, digo, pues, ¿qué mejor manera, no? Que sortearlos en el canal Y que al menos, pues, haya unos cuantos afortunados Que se puedan llevar estos códigos Y, por supuesto, las tarjetas, ya como he dicho En Pokémon Tending Cargain Online Ya sabéis que son tres códigos, como siempre De la última expansión, siempre queda de juego de cartas coleccionable En este caso es la de Pokémon Sol y Luna La de Sombras Ardientes La nueva que ha salido Esa es protagonizada por el... Slice... Sí, el Slice Algo así El nuevo que hay un Pokémon de hora de evento Que tenéis que ir a las tiendas Game Y todo eso Que directamente lo pudieras descargar con la Nintendo Zone Pues directamente de ese nuevo Pokémon Por así decirlo Es el que protagoniza esta nueva expansión De Pokémon Sol y Luna Sombras Ardientes Y bueno, como lo protagoniza él Pues entonces ese nombre, ¿no? Pero bueno, ya sabéis En todos los meses hago el sorteo Ya sabéis cómo va esto del sorteo Yo sorteo otros tres códigos más De esta nueva expansión Lo único que tenéis que hacer para participar Es dejarme un participo Directamente vuestro correo electrónico En los comentarios Es lo único que tenéis que hacer Ya sabéis que no me gusta deciros Si no le des a like Le compartes Te suscribes Y yo que sé Qué cosas más Pues O lo compartes todos los días En el Facebook No entras en el sorteo Pues no A mí con que solo me dejéis un participo Y lo importante es que me dejéis El correo electrónico Que utilicéis normalmente Para que en cuanto yo os mande el correo Lo tengáis en vuestro correo electrónico Que es bastante complicado No por así decirlo De hackear Para que directamente lo tengáis Lo podéis tener el código Y canjearlo en vuestro Pokémon Trading Cargain Online Este ya sabéis que juega el Pokémon Trading Cargain Online Se puede descargar en las tablets También se puede jugar también en el ordenador Así que ya podemos jugar en cualquier lado Es decir Os conectáis Le ponéis el código Y tendréis un sobre con 10 cartitas De esta nueva expansión Que no está nada mal Sobre todo si estáis empezando O estáis empezando ya a formar un buen mazo Para así decirlo Tener pues nuevas cartas Que la gente todavía no sabe Cómo se utilizan mucho ¿No? Entonces lo único que tenéis que hacer Y lo más importante que me diréis Aparte de eso Hasta qué fecha está el sorteo ¿No? Aunque lo estéis viendo en pantalla Pero ya sabéis que la fecha del sorteo Suele estar Hasta el 10 o el 15 del mes siguiente Es decir Atendréis hasta el 12 o el 15 de agosto El 2017 Para participar Como he dicho Lo único que tenéis que hacer Es dejarme un participo O incluso Con que me dejéis el código electrónico Me vale Más posteriormente Cuando me dé tiempo Porque no me da tiempo mucho Intentaré hacer que Con que me deis el código electrónico una vez Y por otra modalidad No me lo tengáis que volver a dejar Porque ya sabéis Que los dos sorteos anteriores O posteriormente Solo el último Suelo dejar Tanto el sorteo Como el resultado Y directamente Los otros Los elimino de YouTube Para que no se queden Vuestros correos electrónicos Para nada ¿Vale? También lo hago por seguridad Por si acaso No os preocupéis Que en dos meses o así Volgaré el vídeo este también Porque ya sabéis Que yo subo los vídeos Para que exactamente lo veáis No lo hago por dinero Ni nada Sino por mí Es un hobby Para que os divirtáis Entonces directamente El dinero no me importa Tener ahí el vídeo Que la gente lo vaya viendo Entonces yo por seguridad Que es lo más importante El elimino Y no tendréis ningún problema Así que lo único Que tenéis que hacer ¿Vale? Solo tenéis que dejar eso Dejarme vuestro correo electrónico Y automáticamente Estaréis entrando Participar en el sorteo Luego ya A los pocos días Intentaré hacer el resultado Y si resultéis Los ganadores Pues directamente Atendéis vuestro código En vuestro correo electrónico Que podréis canjear Sin ningún problema Así que no me alargo nada más Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo diferente Que llevamos Por la semana pasada Un poquito raro Por así decirlo De vídeos ¿No? Porque hemos sido Siendo gameplays Siendo algunas cosas Susisdades sobre Pokémon GO Cositas diferentes ¿No? Para que no sea siempre El canal igual Así que nada más Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Que participéis Que no está nada mal Pues dejadme un correo electrónico Que utilicéis Y podéis tener la ocasión De ganar Un código Como he dicho Pokémon Tienen Gargain Online De la nueva expansión De sombras ardientes Así que no me alargo nada más Espero que os haya gustado Que participéis Suerte a los ganadores Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!